Seguimos en la provincia de Córdoba y nos cruzamos a la localidad de Alto de Chipión. Allí nos atendió el doctor Carlos Puyano, futuro intendente de la localidad, que esto nos decía. Sí, qué tal, buen día, cómo estás? Un gusto de recibirlos de nuestro pueblo. Ante todo, felicitaciones por el gran triunfo que tuviste. Bueno, muchísimas gracias y la verdad que sí, la gente nos acompañó muy bien, así que vamos a seguir siendo gobierno. ¿Cómo te sentís en lo personal? Porque es toda la pauta que sos muy querido en el pueblo. Sí, en realidad lo que me siento es muy realizado porque era un deseo que tenía bastante importante. Así que bueno, me siento muy feliz por haberlo concretado y todas las personas que ayudaron a hacerlo, porque no es solamente una persona la que se presenta a elecciones, sino todo un equipo de trabajo. Así que bueno, sentimos el apoyo de la gente, tanto en las elecciones como después en los festejos. Así que muy bien, muy bien por eso. ¿Cuánto hace que estás en la municipalidad? Yo en la municipalidad entré apenas, me recibí en el año 98, me recibí en el 97, entré en el 98 como odontólogo del centro de salud y después bueno, de a poquito me fueron dando cada vez más responsabilidades, hasta que hace tres años me encargaron la Secretaría de Gobierno, que llevar adelante la Secretaría de Gobierno, así que hace casi 25 años que estoy acá. ¿Y tenés una ideología de ayudar a la gente? Sí, sí, yo la verdad que tengo una vocación de servicio, me puede lo social. Así que bueno, yo creo que encontré mi beta y mi función a partir del año que viene. ¿Con qué anhelo subís? Bueno, lo que pasa es que yo vengo de una intendencia del doctor Garrasa donde ha sido muy buena, llena de obras y demás. Lo que a mí me hace ilusión es que tengo un grupo de jóvenes bastante importante trabajando conmigo, entonces la idea es darle una impronta más joven a la localidad, prepararla para lo que se viene, prepararla para el turismo, para el parque nacional, prepararla para los empleos del futuro, o sea, sentar las bases como un chipión para el futuro. Así que bueno, eso me entusiasma mucho, el grupo de trabajo que tengo, poder trabajar en conjunto con ellos. ¿Cuántos habitantes tiene el chipión? Nosotros tenemos 2.300 habitantes en la zona urbana y unos 300 en la zona rural aproximadamente. ¿Y la principal actividad? La principal actividad es la agrícola o ganadera durante toda la existencia del pueblo. Después tenemos algunas industrias en la localidad y los servicios y comercios. Qué lindo. ¿Y qué nivel de escolaridad tiene usted acá? No, nosotros tenemos 100% de escolaridad primaria y más o menos un 80, 85% de escolaridad secundaria con bastante deserción en el último año por el hecho de que muchos chicos tienen que comenzar a trabajar y demás, que nosotros estamos tratando de ayudarlos para que terminen su escolaridad en el nivel de adulto. Ahora se va a abrir un aula del primario para adultos para poder, digamos, captar a todos aquellos adultos que deben ser muy, muy poquitos, según las estadísticas que nosotros tenemos que no saben leer y escribir en la localidad. Alberto, ¿qué mensaje tenés para tu gente? No, que bueno que nos acompañen, que vamos a hacer una gestión de puertas abiertas, donde la opinión de todos va a ser importante y la participación de la gente también. Así que esperamos la colaboración para llevar una buena gestión adelante. Carlito, ¿vos esperabas este gran triunfo? La verdad que lo quería, no sé si lo esperaba, pero habíamos trabajado muchísimo para eso. O sea que fue como un premio a todo el laburo que hicimos durante mucho tiempo. ¿Seguís con el mismo equipo de trabajo? Sí, seguramente que sí, porque es un equipo que también ayudé a formar al doctor, entonces no creo que haya demasiados cambios. ¿Cómo es trabajar con el doctor Garrasa? Y trabajar con el doctor Garrasa es que no tenga horarios, que todo el tiempo sea cuestiones para ayer, de tenerlas listas. O sea, es una persona muy activa, es una persona muy exigente y que le gustan los buenos resultados. Así que bueno, eso es trabajar con el doctor Garrasa. Carlito, muchísimas gracias. Bueno, muy amable, muchísimas gracias y saludos a todos.